Y así fue el festejo de Julián Álvarez, tras convertir en el penal a Pickford, el jugador argentino, así lo celebró con sus compañeros, tras anotar después del Mundial de Clubes, donde había anotado un doblete, hoy por Premier League, vuelve a convertir, y así lo celebra con mucha euforia, el jugador Julián, está teniendo una temporada impresionante con el equipo de Pep Guardiola, que lo hace jugar cada vez mejor, y sin Haaland, está teniendo más minutos y más presencia, nos vemos.